Y bajo las cámaras del compa Paco, nos jalamos con las parrandas del gordo carnal Dice y suena grupo estilo en eje pariente, ánimo Y este es de los caros viejo Y arriba Culiacán, Sinaloa Y arriba Sonora, Chavalones La banda en vivo, tocando puras de viento Con bajo quinto y acordeón puras del viejo amanecido Que bonitos esos tiempos Junto a su primo Pero dos, Peña y el Chavo Yo fui testigo De lo bien que la llevaron Buenos amigos De esos que ya no he mirado Es Ismael Zambada, imperial el gordo Del uno al cien Al cien estaba con todos Tiene poder Nació con el inimodo Chale, compadre Grandes riquezas Grandes riquezas Ven sus hijos y su madre Con sus hermanos Con sus hermanos Todo el cariño y respeto Será que el niño Pronto va a estar de regreso El flaco cuida Los terrenos del sombrero Es Ismael Es Ismael Zambada, imperial el gordo Del uno al cien Al cien estaba con todos Tiene poder Nació con el inimodo Ahí quedamos ¡Nos acomparen! ¡Animo!